El inicio ese si consigue concentrarse también. Posición carpada, segunda, es que va a ser este salto en competición. Ahora bastante mejor para Valeria. Eso es, aplausos en la grada que hoy la tenemos pobladísima. Así es. Vamos a ver qué tal se le da. Salto prácticamente nuevo para ella, desde la plataforma de los 10 metros. Vamos a ver qué tal se le da en esta oportunidad en la competición. Tenemos también un vendaje ahí en la pierna y se le escapa el equilibrio a Valeria. Este error en el equilibrio. Consigue sacar el salto. Ahí consigue el equilibrio. Ahí lo logró sujetar. Y el otro lo había subido también, pero no se percató que se le fue un poco... Así es.